Muy bien, invitado a la picada del día de hoy, Raúl Meleiro. ¿Cómo le va, Raúl? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar aquí. Bueno, Raúl es mormón, pertenece... Hoy no me salía el nombre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Repítalo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí está. Que acá en Tandil funciona en la avenida Avellaneda, entre Saavedra y Buzón. Exacto. Hay tres en realidad congregaciones, hay otra en Pasteur 250 y en Aeronáutica Argentina 1723 está la tercera congregación que es allí en Villaguirre. Correcto. Hubo en algún momento cuatro, acá en Paraguay 141, por razones organizativas. Hemos quedado con tres, pero hay tres congregaciones. Los mormones no toman alcohol, no toman vino. Exacto. Entonces, ¿el brindis va a ser con agua? Tendremos que brindar dos veces. ¿El motivo por el cual? Bueno, a mediados de 1800, el profeta José Smith, que fue el primer profeta en esta dispensación de la Iglesia, hay una aclaración que quería hacer. Por favor. Nosotros preferimos que nos llamen santos de los últimos días o miembros de la Iglesia de Jesucristo. Mormones, por ahí se presta confusión. Usamos el libro de Mormón como libro doctrinal nuestro, Sí, sí. Pero no es correcto llamar a los miembros de la Iglesia mormones. Está muy bien. Vale la aclaración. Está bien. Y, bueno, a mediados de 1800, entonces, te contaba, cuando en los inicios de la Iglesia, en 1830 se inició, los miembros consumían bebidas alcohólicas, y el profeta José Smith, que es el primer profeta de esta dispensación, recibe la revelación que se llama, que está en la sección 89 de otro libro de doctrinas que nosotros usamos, que se llama Doctrina y convenios. En la sección 89 de ese libro, recibió lo que se conoce como la palabra de sabiduría, en donde se pedía a los santos que no consumieran alcohol, que no fumaran, que no ingirieran cosas que podían perjudicar su salud. Cosas que después, con el correr de los años, se supieron por medio de la salud pública que eran dañinas para la salud, y en realidad creemos que siempre debemos cuidarnos de todo aquello que nos hace mal. O sea, si yo sufriera alguna enfermedad que hace que, por ejemplo... Que no puedas comer azúcar, claro. Si fuese diabético, me debería cuidar de esas cosas. Por eso se llama palabra de sabiduría, porque sabio es aquel que cuida el templo que el Señor nos dio. Claro. Agrego algo, Ceci, perdoname. Ya hacemos el brindis simbólico. Pero, digamos, da la sensación, y esto yo no conozco demasiado cómo está escrito, pero que son todos elementos que pueden llevarlo a algún tipo de esclavitud. No todos los que toman alcohol son alcohólicos, pero muchos de los que toman alcohol, bueno, han pasado o pasan situaciones similares. Con el cigarrillo pasa algo... No sé, es como... No digo que está bien ni que está mal, pero es como evitar el riesgo. Exacto, sí, yo lo veo por ese lado. Toda esta búsqueda de este tema se inicia por un pedido de la esposa del profeta. Ellos tenían las reuniones en un lugar, en una parte de su propia casa, en los primeros tiempos, y aparentemente muchos de los hombres tenían la costumbre de mascar tabaco. mascar tabaco, que hoy día la gente del campesino de Estados Unidos tiene esa costumbre. Entonces, obviamente, disputaban allí en el mismo ambiente. Y bueno, y... A la señora le molestaban. No le gustaba nada, olvidate. No le gustaba nada. Pero bueno, eso lleva a que él busque revelación y surge esta importante revelación que aún, este... Se continúa. Se continúa. ¿Por qué brindamos? Por nuestra querida ciudad, que sea un sitio mejor cada día. Ahí está. Muy bien. Doble, como dicen los de la tradición. Dos veces. Yo no lo entiendo demasiado. Ah, bueno, qué sé yo. Lo tomamos. Ahí está. Raúl, ¿usted dónde nació? Soy de acá, de Tandil, nativo. ¿Qué barrio? En Cantera, León. Ah. Sí, sí. Cuando estaba la zorrita, ¿se tiraba de la zorra de arriba, no? Era muy pequeño, pero tengo amigos que sí lo han hecho. Una persona muy conocida aquí en la ciudad porque tuvo un corralón de materiales, Miguelito Núñez. Miguel Núñez, un saludo para él. Sí, señor. Hay una historia muy chistosa porque él con un primo, con Domingo, Mingo, se tiraron y ya no funcionaban, pero se tiraron igual con el chasis de una de esas zorras y quisieron frenarla con un palo. El resultado fue catastrófico. Nos divertíamos mucho los niños en ese lugar. Y ahí, Raúl, hijo único, ¿tenías hermano? No, no, tengo una hermana, tengo una hermana. Más grande. Mayor que yo, Silvia, a quien nos amamos mucho. ¿Qué haces, Silvia? Silvia, con Silvia trabajamos, y con su esposo, trabajamos juntos durante 27 años en un estudio contable. Ajá. Bueno, yo me retiré hace tres años, siempre tuve dos trabajos por el hecho de que tengo cinco hijos. Claro. Y hace unos tres años decidí, por razones de salud, decidí quedarme con uno solo de los empleos. Antes era el estudio y la cantera. Cuando se cerraron las canteras fue el estudio de la municipalidad y quedé allí trabajando en la municipalidad, trabajo en la dirección de recursos humanos. Y Silvia y su esposo hace poco más de dos meses también decidieron jubilarse y una decisión que celebré muchísimo, porque es un trabajo bastante ingrato el de los contadores. Y en las canteras, ¿qué hacías? Yo estaba en la parte administrativa, en avión, pero mi familia trabajó, trabajamos cinco generaciones. Ah, bueno. Claro, mi bisabuelo llegó en 1908 a Tandil y este... ¿Origén? El italiano, pero venían de Uruguay. O sea, eran anarquistas. Sí, claro. Como la mayoría de los canteristas. Toda mi familia. Exacto. Y él viene escapándose de Uruguay, perseguido, un hermano de él queda allá. Y bueno, se instala aquí en Tandil y empieza a trabajar en las canteras, primero en el sector de Cantera La Aurora, que es este... Pero como canterista. Obviamente. Y capedrero. Pica Pedrero, que era donde se estaban afincados los anarquistas, ahí en la zona donde está la pulpería. Sí, sí. De hecho, mi abuela nació en la casa que está antes de llegar a la pulpería. Ah, mirá. Y bueno, él empezó a trabajar, con los años comenzó a trabajar y se fue a vivir a Cantera Albión. Y bueno, y allí trabajaron él, mi abuelo, mi papá, yo... También Pica Pedrero, tu papá. Mi papá era el... Estaba en la parte de voladuras. Ah, mirá. Sí, de explosivos. Y este... Y capatás de trituración primaria. Y vos ya entraste después en lo que... Ya peleó. Ya venimos aflojando. Y después dos de mis hijos también trabajaron allí. Mirá vos. Hasta que, bueno, se fueron de aquí, de la de ellos. No están viviendo en la ciudad. Y tu mamá acompañando. Sí, mi mamá sí. Mi mamá siempre ahí viviendo. Era un pequeño pueblo. La cantera teníamos... Sí, sí. Había una escuela en que la directora y única maestra era una tía. Va, yo le digo tía, pero en realidad una prima hermana de mi papá, Pablovich, que eran los dueños originales de la cantera. Y había destacamento policial también hasta... ¿Y cuándo nace esta vocación por la religión o este sentimiento ya con tus padres? No, no, no. No, nosotros, yo digo nosotros, yo y mi esposa conocimos la iglesia ya estando casados con dos de nuestros hijos nacidos. Precisamente un jovencito que trabajaba en la cantera conmigo en la administración, Christian Ots, es un maestro mayor de obras muy conocido aquí en la ciudad. Él me llamó la atención porque yo tenía 20 y algo de años, casado con hijos y por ahí mi vida no era todo lo organizada que debía ser. Y este jovencito que tenía 18 años trabajaba para ahorrar para salir a la misión y era un excelente ciclista. Él es hijo de Ludovico Ots. Sí, claro, de Ludovico, sí, sí. De hecho, en ese momento estaba en lo mejor de su carrera y él decidió abandonar esa carrera de ciclismo para irse a la misión, para ir a servir. Vieron que los chicos de la iglesia, mis hijos lo han hecho, durante dos años sirven en misiones para predicar. En cualquier parte del mundo. Exacto. Van a otro lugar. Son los que vemos, digamos, no quiero llamarlos mormones porque no es lo que corresponde, pero los vemos de camisa blanca, con la identificación, con la plaquita. Mis hijos sirvieron, uno de ellos sirvió en Estados Unidos, el mayor de los varones, el siguiente sirvió aquí en Resistencia y el más chico en Córdoba. Así que eso te asigna el presidente de la iglesia en persona, es quien asigna el destino. Y bueno, él, me llamó la atención eso de él y cuando se va a la misión me envía una carta invitándome a leer. Él me manda una carta con el libro de Mormón y algunos folletos que usaba la iglesia en esa época. Y bueno, con mi esposa, evidentemente... Ustedes se habían casado por iglesia católica. Exacto, sí, sí. Y con mi esposa empezamos a leer a mi esposa siempre... El papá de mi esposa falleció cuando ella era muy pequeña, tenía cuatro años, murió en un accidente de trabajo electrocutado, es Maggioli de apellido, y ella siempre tenía esa pregunta, volveré a ver a mi papá, él sabrá que yo soy su hija. Y bueno, cuando escuchamos el mensaje de que las familias pueden ser eternas, eso la alentó mucho y ella es... Siempre las mujeres tienen esa sensibilidad especial para las cuestiones espirituales y ella empezó y bueno, y yo seguía ahí y bueno, y así llevamos treinta y... ¿Treinta y...? Treinta y... Tres años, treinta y cuatro años, treinta y cuatro años. Raúl Meleiro está en La Picada, pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿lo dije bien? Perfecto. Y en el próximo bloque también vamos a hablar de esta misión, que creo que es una misión que tienen ustedes, que está relacionado con la genealogía, que es maravilloso lo que hacen, tienen datos de lo que se les ocurra y está abierto a la comunidad y eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Es totalmente gratis. Así que tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Hacemos una pausa, ya venimos. Raúl Meleiro está con nosotros compartiendo La Picada de los Viernes, hombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, Claudia. Sí, yo tomé mío como para decirlo, a ver si me salía de una. Y bueno, el trabajo que realizan en este sentido, que creo, digo, va más allá de la fe, ¿no? Que tienen que ver con la genealogía. ¿Esto dónde se inicia? ¿En qué parte del mundo la Iglesia de la Iglesia? Claro. Bien, en el bloque anterior hablamos de la importancia que había tenido para mi esposa el tema este de nuestra creencia de que las familias pueden ser eternas. Pueden llegar a ser eternas haciendo, efectuando determinadas ceremonias en lugares especiales como son los templos de la Iglesia. El más conocido es el que está en el acceso a Buenos Aires en la Ritxeri. Sí, señor. Hemos hablado, ¿con quién hablamos? La otra vez, ¿se acuerda que...? Con Pepa. Con Claudia Romero. Sí, sí. Claudia Romero. La Pepita, que es la directora del Centro de Historia Familiar. Un beso, le mandamos que se apasiona buscando una genia. Mirá, a tal punto que hace poco ella como representante del Club Ferro de aquí de Tandil estuvo en una delegación que fue al programa este de Marcelo Tinelli y le llevó todo el historia. Y le llevó la historia familiar a Marcelo Tinelli. Se quedó asombrado. Bueno, la cuestión que para que se puedan efectuar estas ceremonias vos tenés que saber quiénes eran las personas a favor de... Es como las misas por los fallecidos, por los ditentos que se hacen en la fe católica. Claro, vos podés decir, bueno, sigo unido en este caso a tu señora a su papá, pero ¿por qué buscar el porqué de todo el sancion? O sea, la familia no se limita solamente al último. A tu papá o a tu mamá. Claro, a tu progenitor. Si no, mirá, hay una frase, yo les traje un obsequio a ustedes y los chicos que es este librillo que se llama Mi familia. Agradezco. Bien, hay una frase... Historias que nos unen. Exacto, cuando se inicia el libro que es de un profeta de la iglesia, el anterior al actual, que ya falleció, que dice descubrimos algo de nosotros mismos cuando aprendemos sobre nuestros antepasados. Y esto es real, es muy real. Cuando uno aprende acerca de sus antepasados, descubrís cosas de tu carácter que no sabes de dónde vienen. Bueno, de hecho, la ciencia, perdón que te interrumpa, quienes te hacen la bio de codificación para entrevistarte, te piden que lleves tu árbol genealógico. Correctísimo. Porque de ahí la importancia de la sanación y de tu energía hoy en la Tierra. Hay un libro muy interesante sobre ese tema, se llama Hay mis ancestros, una autora francesa, que ahora no recuerdo su nombre, pero es interesantísimo poder leer porque contiene muchas cosas que realmente la ciencia ha dado en el clavo, como siempre, en esto, ¿no? Cosas de una historia de la familia de mi esposa bien real. La mamá de mi esposa es de apellido Gentile, que hay unos cuantos en él. Sí, claro. Y son familiares. Vienen de Balcarce. Siempre el bisabuelo, los que lo conocieron al bisabuelo, decían que era una persona un poco sombría, ¿no es cierto? Que era una persona triste, muy retraída. Cuando se empieza a investigar la historia familiar, no mi esposa, sino un familiar de ella que tenía los medios para hacerlo en ese momento, se entera, llega a Italia con esta historia y se entera que el niño este bisabuelo había sido abandonado en un orfelinato. Y en realidad el apellido Gentile era de las personas que lo adoptaron muchos años después. Pero evidentemente esa niñez exacto de abandono lo había marcado. Yo tengo mi creencia personal respecto de eso, pero no es casualidad que pasen estas cosas que marcan tanto. Así que en función de eso la Iglesia se ha puesto a investigar y se ha convertido creo que en especialista mundial de la genealogía. los primeros fuimos, dijo el Mosquito. Claro. Pero porque esto se inició digamos antes de la mitad de 1900, antes de la mitad del siglo pasado, se empezó con la micro, cuando se descubrió la microfilmación, ya las, se venía haciendo la investigación, pero cuando se descubrió en 1950, 1960, se empieza a microfilmar, la Iglesia construye un refugio especial en Salt Lake, en Lago Salado donde está la base de la Iglesia, que se llama la Montaña de Granito, que era una bóveda a determinada profundidad en una montaña de granito para mantener la temperatura para que esos microfilms se pudieran preservar durante mucho tiempo. ¿Por eso no sé si es acetato o qué material que requiere? Todavía tenemos algunos derechos, cuando se abrió el Centro de Historia Familiar aquí en Tandil, en 1993, se le donó a la municipalidad la copia de ese microfilm de los primeros dos censos de Tandil, 1869 y 1891. ¿Que lo tenían ellos allá? Sí. ¿Que lo tenían en Estados Unidos? Lo tenían en Estados Unidos. ¡Qué va! Y se microfilmó también, esto ocurrió durante los años 72, 73, más o menos, creo, se microfilmó también las parroquias que dieron permiso para hacerlo. Los certificados de bautismo. El bautismo, matrimonio, defunción. ¿Actas de nacimiento, algún convenio con...? En algunas provincias de Argentina ya se han hecho convenios, hay gente trabajando para que den permiso en el resto. Uruguay, por ejemplo, en Uruguay se microfilmó absolutamente todos los registros civiles uruguayos los digitalizó la Iglesia. Ah, bueno, eso me va a preguntar porque el otro paso es la digitalización de esos registros. Los digitalizó y se le entregaron al Estado Uruguayo para que los usen ya indexados. ¿Qué es la indexación? Cargar en una base de datos y decir en esta imagen tengo los datos de fulano de tal que nació tal día en tal lugar y linkeás a la imagen. El nombre y que de ese nombre vaya al registro ese. Exacto. Es un trabajito, bueno, nada, es uno por uno. Eso fue gratificante para mí porque cuando fui a Uruguay a averiguar acerca de mi familia que tres de mis cuatro ramas familiares pasaron por Uruguay antes de venir a Argentina y había perdido el rastro de algunos, cuando supieron que era miembro de la Iglesia me dijeron estar ahí o estar en los libros y yo revisarlos para arriba o para abajo. Así que fue fantástico y una experiencia brillante y bueno, pero básicamente ¿por qué queremos saber los nombres? Porque queremos saber a quién nos vamos a unir como nuestros antepasados. Ah, por eso. Yo no entendía nunca por qué la Iglesia tenía esta... Después la persona tiene la... Obviamente el albedrío es una condición innata del humano, ¿no? Y tendrá la libertad de elegir estar con uno o no. Pero bueno, pero yo amo a mi familia, amo a mis ancestros. ¿Y qué se hace? ¿Como una ceremonia? Una ceremonia. ¿Te juntás con todos tus antepasados? No, no, no. Eso es... representativamente. O sea, obviamente, es como se hacen, como te decía hoy, las misas por los difuntos, se hace a favor de esas... No me sale ahora la... Vicariamente, es el término correcto. Vicariamente, uno representa a su antepasado y se hace la ceremonia a favor de esa persona para que pueda estar unido a uno. Qué bueno. En el próximo bloque le vamos a preguntar a Raúl de Meneleiro cómo pueden hacer aquellas personas que quieran, que no forman parte de la Iglesia, pero que les interesa conocer de sus antepasados. Cómo pueden hacer días, horarios, si tiene costo, si no tiene costo. Lo charlamos en el próximo bloque. Sin dudas. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Seguimos charlando aquí en La Picada, bueno, integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, Cecilia, ahora usted. Ahí está. Yo le iba siguiendo por las dudas. No, porque cuando llegué a vivir a Tandil siempre me llamó la atención el edificio pasado y miraba y me quedó siempre grabado el nombre y bueno, como decíamos que además funciona esto que busca, que ayuda, tiene el registro mundial más importante, ¿verdad? Sí. No sé si el más importante hoy día hay muchos sitios en internet que tienen mucha información como Mieritage, lo que pasa es que son pagos muchos de ellos y esto, FamilySearch, es totalmente gratuito. Es gratis. Es totalmente gratuito y tenés la ayuda en cada centro de historia familiar tenés la ayuda personalizada. Vos vas allí, no es que tenés que entrar, podés hacerlo desde tu casa, entras, te registrás, haces una cuenta de FamilySearch y podés navegar y buscar entre millones de datos. Pero, digamos, si vos no te das cuenta cómo hacerlo, vas a un centro de historia familiar. Por ejemplo, acá en Tandil, ¿dónde? En Avellaneda 1736, se atiende los martes de 18 a 20. Bien. O sea, este martes que pasó eran 18 personas. Por ejemplo, hay buena capacidad, se pone un solo día para poder dar una buena atención. y... No, porque hay gente que va desorientada, que no sabe... Claro, lo importante es lo más lejos que conozcamos, no sé si es el caso de nuestro papá, por ejemplo, y nuestro papá nació muy entrado del siglo XX, o sea, 1930, de 1920 para adelante, lo ideal sería que antes de ir pasáramos por el registro civil o a través de la web de la provincia de Buenos Aires pidiéramos una copia del certificado de bautismo para saber quiénes eran los padres de él. ¿Por qué razón? Porque estos registros que están microfilmados y después digitalizados, por lo general son de personas de... Hablan de personas de más de 100 años de nacidas por un tema de suplantación de identidad, temas legales, no podemos tener registros disponibles muy recientes. Entonces, lo ideal es que lleven la información de personas que hayan nacido principios de 1900 o anteriores. Para eso, a veces, por ejemplo, si fuese el caso este que me habías consultado vos hace unos días, que era nacido en 1932, no tenemos, no hay acceso, por suerte vos después conseguiste esta parcilla de matrimonio donde decía de qué pueblo de España venía, y la persona y eso es lo ideal. O sea, cuanto más atrás tengamos información, más posibilidades de que... Y la mayor información. Entonces, de ahí sí podemos empezar a armar. Claro. Si no, se hace muy difícil. Una persona que hoy tiene 30, 40, 50 años, pensar en sus abuelos, buscar información de sus abuelos. no solo de los papás que por ahí eso no se alcanza. Lo primero que hay que hacer y este librillo y les recomiendo que lo completen. Porque parece un árbol genealógico, pero diferente a lo que nosotros conocemos. No es las ramitas, no. Claro, esto, podés anotar historias de la familia, anécdotas que todos tenemos, por ahí había algún familiar medio pícaro, pero son parte de la historia de todos. Yo le contaba, digo, mirá las cosas que yo siempre creo que nada es casualidad en la vida, ¿no? Yo me quería hacer una biodecodificación, entonces la llamo a mi mamá, ay, no, qué te vas a, bueno, esas cosas que no creían eso. Le digo, mamá, mandame el árbol genealógico de lo que tengas. Ella no solo que me lo hizo como buena docente, me lo armó todo prolijito con las fechas, sino que además me mandó las partidas de nacimiento y las actas de defunción de algunos nombres que yo ni conocía. Mamá fallece ahí, ahí nomás. Cuando Pepa viene acá a hacer, me hace el árbol genealógico y mi hija empieza a querer buscar, yo tenía toda esa data que de casualidad y no tan casualidad me dejó mi mamá, así que esto sería como dejar un legado. Exactamente, esa es la idea. Si ustedes se ponen a pensar un libro que nos ha guiado durante los últimos dos mil años a los cristianos que es la Biblia, no deja de ser la historia registrada de puño y letra La historia, bueno, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Qué interesante sería evitarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, yo pienso en mis nietos porque los abuelos tenemos eso especial con los nietos, evitarles pasar por alguna dificultad comentándole alguna historia. Raúl decía, dice, acá hay que escribir de puño y letra todo, poner fotografías, pero escribir de puño y letra, dice, ¿sabes lo que debe ser para un nieto, bisnieto, cuando esté, no ahora que tiene 10 años, cuando tiene 30, 20, 30, 40 y está buscando esas cosas. Encontrarse con esto escrito a mano, la verdad que sería dejar un hermoso testimonio. Sí, porque las letras también hablan mucho de uno. Tal cual, tal cual, todo nos identifica. Claro. Digamos, y les hago el desafío y a las personas que están escuchando o viendo, inclusive que puedan llevar un diario personal y contar allí sus historias. Un diario, como bien dije, personal, que lo tengan, pero que yo me tomé el atrevimiento de hacerlo con mi mamá. Hace como 15 o 20 años, ella falleció ahora, no hace dos años aún, pero hace como 15 o 20 años le digo, mira a la vieja, le digo, ¿sabes qué? Le regalé un diario, compré un diario y se lo regalé. Le digo, escribí las cosas que ahora te acuerdes de tu niñez, de tu infancia, de la familia y ella me hizo caso. Y este... Y ahora lo estás leyendo. Sí. No sabes, inclusive lo comparto con mis hijos y para ellos es fantástico. Cuando descubrís cosas que ni sabías. No, no, y por ejemplo, la otra vez que uno de ellos me preguntaba... ¡Ay, se emociona! Sí, ¿qué pensaría la abuela de mí? Y encontré, que era mi hijo Juan Ignacio, el menor, y encontré una parte donde ella lo describía como un ser encantador y qué sé yo. Y eso debe ser fantástico. Muy fuerte, muy fuerte. Claro. Debe ser fantástico. ¿Qué hay no poder dejarlo? ¿Esto los obsequian ahí en la iglesia? Sí, sí, sí. No tenemos mucho. Yo acá les dejo para sus familias. Sí, que lo agradecemos profundamente. Y estamos continuamente... Lo que pasa es que a los que lo ven les pasa lo mismo que a ustedes. Todos quieren tener uno. Raúl, vamos a recordar ya para ir cerrando entonces. Family Search. Primero, la página que uno puede entrar gratuitamente se hace una cuenta ahí gratis y empieza a buscar, a buscar, a buscar. Sí. ¿Cómo se llama? La página es así. Es familysearch.org Family Search. Exacto. De búsqueda. De búsqueda de antepasados. Tienen que sí registrarse. Es gratuito todo y los datos son básicos y allí pueden acceder a millones de registros que están ya indexados y millones de registros que están aún no indexados pero están las imágenes. Se tienen que tomar la molestia de leer como si fuese un libro pero desde la comodidad de su casa. Tal cual. Si tienen dudas de cómo hacer esto, Avellaneda 1736 los martes de 18 a 20 allí van a recibir asesoramiento pero fantástico de Pepa, Julia, Gabriela, Iván y tantos otros chicos y chicas que van a trabajar allí. Mi hija lo hizo y la ayudaron a la distancia. Tal cual. Uno en Buenos Aires y las chicas acá y bueno y si viajan a otros lugares hay centros de historia familiar casi en todas las principales ciudades del mundo. Qué bueno. Es muy interesante. Raúl, un placer charlar siempre con usted. Igualmente. Permanente invitado. Me gustó el regalito. Es muy lindo. Lo agradecemos profundamente. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias Raúl. Raúl Meleiro charlando con nosotros señores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que tiene esta particularidad de tener un registro genealógico realmente importantísimo.